La comunidad Amedía de España, un movimiento musulmán reformado dentro del Islam, ha instalado un stand informativo en el Paseo del Coso de nuestra ciudad, desde el que pretenden apartarse de los grupos fundamentalistas islámicos. Nuestra compañera Gemma Moreno ha estado con su responsable. Situado en un lateral del Paseo del Coso de nuestra ciudad, se encuentra ubicado desde el lunes un stand informativo a modo de exposición sobre el Corán. Esta iniciativa ha tenido lugar en Lucena gracias a la comunidad Amedía en España, un movimiento musulmán reformado dentro del Islam, característico por la reflexión sobre esta religión. Los musulmanes Amedía se separan claramente de aquellos grupos militantes y fundamentalistas, abogando por todos aquellos elementos pacíficos y tolerantes del Islam. Era el vicepresidente de la comunidad Amedía en España, el misionero e imán de la mezquita de Pedro Abad, Tariq Mahmoud Malek, el que nos contaba los objetivos que se persiguen con esta muestra. Me gustaría decir el contexto. Hace más o menos un año y medio que un sacerdote en América quemó el Sagrado Corán. Muchos grupos de musulmanes reaccionaron muy brutalmente. Pero el jefe supremo de la comunidad Amedía del Islam, su santidad, Adal Mirda Masrur Ahmad, nos ha aconsejado que este fue porque el público no sabía del Islam ni del Sagrado Corán. Posiblemente la mayoría del público cree que el Corán enseña terrorismo y violencia, por eso este odio ha expresado. Nos ha pedido poner exposiciones del Sagrado Corán en todos los países, en 200 países donde estamos, en todos los pueblos y ciudades más grandes. Pues tenemos esta exposición con el fin de dar a conocer al público que el Sagrado Corán nos enseña buenas cosas, no nos enseña malas cosas. Si tenemos éxito en exponer las enseñanzas islámicas, entonces nosotros creemos firmemente que en una ciudad, en un país donde hay muchas religiones, mucha cultura, y especialmente en Lucena, donde hay la que es tierra de tres culturas, podremos vivir bien, con paz y armonía. En este stand encontraremos algunos fragmentos destacados del Corán con los que se pretende desmitificar algunas de las ideas que han sido concebidas en Occidente sobre el Islam, de la justicia, de la ayuda a los pobres o de la mujer, se muestran carteles junto con la edición impresa del Corán en distintos idiomas. Mandamos muchas cartas a muchos ayuntamientos de Andalucía, también mandamos a Lucena, y nos respondieron y nos dieron luz verde, pues tuve una entrevista con el señor alcalde de Lucena, y con el concejal de Cultura de Lucena, y presenté nuestra comunidad, y solicité permiso para poner esta exposición, pues nos permitieron, y hemos puesto desde el lunes pasado, y estaremos hasta viernes que viene. La exposición aprobada previamente por el alcalde de Lucena, Juan Pérez, y el concejal de Cultura, Manuel Lara Cantizani, ha sido instalada en nuestra ciudad, según comentaba este imán, por su número de habitantes, por su cultura y tradición, pero además por ser un enclave histórico de la convivencia pacífica de las tres culturas en España. Será hasta mañana viernes, día 13 de abril, cuando permanezca instalado este stand informativo, bajo el título, Amor para todos, Os odio para nadie.